Sí, con presidencia de las personas que hayan elaborado esta denuncia, la respuesta es nada, porque no hay ninguna solidez en su contenido, se atribuye la tradición a la patria y en concreto la infracción del artículo 325 del Código Penal al presidente por haberle dicho al presentador Fernando del Rincón que apoya la solicitud, el reclamo de Bolivia de salir al mar y que de ser el caso, que haría lo que el pueblo decidiera de previa consulta. Estamos conectados con nuestro invitado Omar Cairo, el exabogado constitucionalista y le damos la bienvenida aquí al programa. ¿Cómo está, doctor Cairo? Buenas noches. Buenas noches, Catiusca, buenas noches. Doctor Cairo, buenas noches. A ver, yo quiero partir por los que han presentado esta denuncia constitucional de presunta traición a la patria. Fernán Altuve, Ángel Delgado, Ludo de Flores, Hugo Guerra, Francisco Tudela, César Viñolo. No los quiero poner en contra de ellos, pero quiero entender desde su opinión jurídica constitucional, qué cosa encontraron ellos de válido constitucionalmente en una respuesta periodística que dio el presidente Pedro Castillo dio un referéndum para la salida al mar de Bolivia. Un referéndum, un anuncio, no una entrega de soberanía, no un tratado, no un acuerdo bilateral. Ni siquiera se firmó, solamente respondió. ¿Qué cosa sólida se encuentra en esta denuncia de traición a la patria en lo dicho el presidente, doctor Cairo? Sí, con presidencia de las personas que hayan elaborado esta denuncia, la respuesta es nada, porque no hay ninguna solidez en su contenido. Se atribuye la traición a la patria y, en concreto, la infracción del artículo 325 del Código Penal al presidente por haberle dicho al presentador Fernando del Rincón que apoya la solicitud, el reclamo de Bolivia de salir al mar y que, de ser el caso, que haría lo que el pueblo decidiera previa consulta. Bueno, ¿qué dice el artículo 325? Dice que comete traición a la patria el que practica un acto dirigido a someter a la república a la dominación extranjera en todo o en parte o a ser independiente una parte de la república. Bueno, en nada de las palabras de Castillo, que pueden ser reprochables por falta de cultura, geopolítica, de información, lo que fuera, pero en ninguna de sus palabras, él dice que va a someter a la república en todo o en parte a la dominación extranjera o a ser independiente parte o todo de la república. Lo que dice es que él apoya el reclamo de Bolivia y aquí viene lo importante para efectos de identificar lo que sería una, ya no traición a la patria, porque no encaja en el tipo penal, sino un acto antipatriótico, por decirlo de alguna manera. El reclamo de Bolivia es salir al mar, pero no por territorio peruano. Bolivia nunca ha querido salir por territorio peruano. El reclamo de Bolivia es salir por territorio chileno, preferentemente por Arica. Y el apoyo al reclamo de Bolivia consiste en apoyarle para que Chile permita que salga por territorio chileno, porque el Tratado de 1929 exige la conformidad del Estado peruano cuando Chile decida, si es que así lo decide, permitir que Bolivia tenga una salida soberana al mar por territorio que fue del Perú, por Arica, por Antofagasta. Entonces, como le digo, esto no tiene ninguna seriedad, esta denuncia. Eso, por un lado, asidero no tiene. Si esa era la respuesta que me pedía apreciados amigos, esa es mi respuesta. Efectivamente. Entonces, sí, según la Carta Magna, no tiene un asidero legal, pero si entramos al terreno político, fueron varios de ellos los que estuvieron levantando la bandera de fraude procesal, pero sé que usted está aquí invitado para hablar todo lo que dice la Carta Magna. Bueno, entremos ahora al terreno del presidente Pedro Castillo y de la vacancia presidencial. Sabemos de que los votos no se van a obtener, no se llega a los votos. ¿Cuál es la figura que podría tener el Congreso desde la República para al menos citar al presidente Pedro Castillo o su abogado para que responda varias preguntas que tiene el pueblo peruano? Catiusca, simplemente para redondear lo de la acusación constitucional por traición a la patria. ¿A dónde conduce esto? Es una acusación por un delito. Entonces, como es por un delito, si es que la Comisión Permanente comete la insensatez de aprobarla y el Pleno también, no se va a producir la destitución de Castillo, sino la habilitación de su procesamiento penal en la Corte Suprema por traición a la patria. Y durante ese tiempo, que serán tres años, según el artículo 114, inciso 2 de la Constitución, la presidencia va a quedar suspendida y provisionalmente va a asumir de inaboluarte. Eso es, no sé si sabrán eso los que han planteado la denuncia. Esto no permite la destitución. Permite la suspensión para que se le inicie un proceso penal por el delito denunciado. Ahora, la vacancia no es un procedimiento para destituir presidentes. La vacancia es un procedimiento que está dirigido, según el artículo 103, inciso 2, para declarar que el cargo está desocupado por una circunstancia objetiva, la muerte, la renuncia, la incapacidad física y la incapacidad moral, entendida como incapacidad mental, porque la vacancia no es un procedimiento para castigar inmoralidades, ni delitos, ni ineptitudes. Entonces, el procedimiento para destituir un presidente, el único que existe, es el juicio político, que está previsto en el artículo 99 y 100 de la Constitución, donde también está previsto el antejuicio, que ese es el otro proceso que es el que se sigue para la traición a la patria. El juicio político, en cambio, es un proceso en el cual la Comisión Permanente acusa al presidente ante el Pleno por infringir un artículo de la Constitución. Y si el Pleno considera que ha infringido ese artículo de la Constitución, ese artículo o artículos, puede sancionarlo con la suspensión, la destitución o la inhabilitación. Entonces, ese es el procedimiento que correspondería seguir si es que en alguna de estas conductas lo de la señora que se ha pronunciado en la colaboración eficaz o en lo que fuera. Si se encuentra una infracción, una norma constitucional, la manera de destituir al presidente es el juicio político por esa infracción constitucional. Ahora, doctor Cairo, a ver, un poco retomando lo que pasó en la subcomisión de concesiones constitucionales. Ya sabemos que, y bueno, creo que muchos tenemos esta lectura de que no hay ningún argumento jurídico constitucional, lo que quieras llamarlo, en lo dicho por el presidente de la República Pedro Casillo de acosarlo por traición a la patria por una respuesta a una pregunta periodística. Es completamente absurdo. Es más, diría que es una aberración constitucional lo que hicieron en la subcomisión de acosaciones constitucionales. Sin embargo, ¿qué podría pasar contra esos congresistas que tomaron esa decisión? ¿Qué podría pasar con los parlamentarios que en la comisión permanente probablemente que en la siguiente instancia terminen dándole pase a esa denuncia constitucional de presunta traición a la patria? ¿Tiene algo legalmente a su favor el gobierno o el presidente de la República para que pueda hacer valer sus derechos por esta acusación infundada? Bueno, lo que puede ocurrir es lo siguiente. La comisión permanente, imagínese usted que considere que cuando Castillo le dice a Del Rincón que está de acuerdo con que Bolivia salga al mar por Chile, está traicionando al Perú por hablar del territorio chileno. Imagínese usted que eso concluye la comisión permanente que es traicionar la patria. El pleno también. Entonces, esto va a llegar a la Corte Suprema y yo no creo que los jueces que conocen derecho lo condenen penalmente a Castillo. Sería realmente insólito. Pero no hay una responsabilidad de los parlamentarios por el disparate, por la insensatez. Ellos son inviolables por sus votos y opiniones. O sea, aún cuando cometan esta insensatez, repito que es lo menos que puede llamarse a afirmar que él traiciona a la patria por declarar que está de acuerdo con el reclamo de Bolivia de salir por Chile, no tienen responsabilidad. No tienen responsabilidad. Lo único es que Castillo, cuando se apruebe la denuncia constitucional en el pleno, él pasará a ser procesado penalmente, se suspenderá en el cargo y si se le absuelve, regresa a la presidencia. Ya. De repente, en tres años, pero regresa a la presidencia. A ver, detengámonos un ratito ahí, por favor, doctor Cairo. Si es que el Congreso de la República en la Comisión Permanente termina impulsando aún esta supuesta traición a la patria, el Pleno del Congreso hace lo mismo, el presidente puede ser suspendido, bajo qué condiciones podría darse esta figura si nos puede explicar un poquito más hasta con manzanita de ser posible, porque precisamente son las estrategias que desde el Parlamento se está impulsando para sacarlo del cargo. La consecuencia de que se apruebe su procesamiento, si el Pleno aprueba la acusación constitucional, lo que está haciendo es habilitar el procesamiento judicial del presidente por el delito de traición a la patria. Y el artículo 114 de la Constitución dice, el ejercicio de la presidencia se suspende, inciso 2, por hallarse sometido el presidente a proceso judicial conforme al artículo 117 de la Constitución, uno de cuyos supuestos es la traición a la patria. O sea, si el Pleno aprueba la acusación constitucional, Castillo deja provisionalmente la presidencia y pasa a ser procesado penalmente ante la Corte Suprema. Si es que se le condena, bueno, ahí sí se le destituye, pero si se le absuelve, regresa a la presidencia para concluir su mandato en el año que reste por un proceso penal, un proceso penal durará tres años más o menos. Así es, pero también tengo otras preguntas sobre ese tema porque sabemos de que el presidente Peor Castillo no puede ser investigado, como también sabemos de que tiene la inmunidad de ser el primer mandatario. ¿Dónde quedan esas dos figuras? Si él podría ser procesado judicialmente. Lo que ocurre es que el procesamiento judicial está prohibido durante su mandato salvo por cuatro delitos. Ah, y uno de ellos es traición a la patria. 117, uno de los cuales es traición a la patria. Muy bien, ahora si vamos a otra figura de lo que viene pasando, las declaraciones de la señora Carelin López, la lobista, ella también menciona a cinco parlamentarios, según ella, los niños, ¿no?, que ellos habrían también involucrado en esa organización criminal que viene desde las altas esferas de este gobierno. ¿Qué dice la Carta Magna sobre actos como este de corrupción desde el Parlamento Nacional? Sí, los congresistas pueden ser procesados, a diferencia del presidente, penalmente, por cualquier delito. Ahí no hay artículo 117 que diga que solo por cuatro delitos, por cualquier delito. Si el delito ha sido cometido en el ejercicio de sus funciones, tiene que haber un antejuicio. O sea, la comisión permanente tendría que acusarlos ante el pleno y el pleno va a decir habilitamos su procesamiento penal por esos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. pero si el delito lo han cometido fuera del ejercicio de sus funciones, pueden ser procesados directamente. Un fiscal provincial los puede acusar ante un juez penal porque es fuera del ejercicio de sus funciones y la inmunidad parlamentaria ya no existe. Fue eliminada por una reforma constitucional durante el Congreso anterior. Entonces, va a depender de que se establezca si lo que se les acusa a estos cinco congresistas ha ocurrido en el ejercicio de sus funciones, o sea, han utilizado sus funciones, perdón, habrían en condicional, utilizado sus funciones para realizar esas conductas o habrían sido actos que los habrían realizado sin utilizar sus funciones. Entonces, de eso va a depender que haya un antejuicio previo respecto de ellos. Ahora, dentro de este proceso que se está haciendo con la colaboración eficaz, ¿cuáles son las etapas que tendrían que cumplirse? Si es que cabe el espacio para que nos pueda explicar. Porque para muchos, por ejemplo, se está haciendo una anticipación de juicio público sobre el presidente Pedro Castillo. Es cierto, es bastante grave lo que termina contando Cariño López Arredondo, pero son los dichos, falta corroborar. Y dentro de esto, por ejemplo, hay etapas que entendemos que se tienen que cumplir. ¿Cuáles son? Como para poder llegar más o menos a entender el tiempo que le tomaría al Ministerio Público determinar si lo que dijo Cariño López Arredondo, todo lo que ha contado la Fiscalía es cierto o no, porque podríamos estar expuestos a una nueva situación de vacancia presidencial como pasó en su momento con Martín Vizcarra. Repito, Pedro, la vacancia no sirve para destituir al presidente por corrupción. La vacancia sirve para declarar que el cargo está vacío por situaciones objetivas. El problema que tiene esta hipótesis de que él pudiera ser detectado el presidente como corrupto, en la hipótesis de que lo fuera, es que no podría ser procesado penalmente durante su mandato. Tendría que ser procesado el 2026 recién. Sí se le puede investigar fiscalmente durante su mandato. Lamentablemente la Fiscalía de la Nación ha decidido que eso no es así, pero sí se le podría investigar. Lo que no se puede hacer es procesarlo penalmente y por lo tanto hacer un antejuicio para su procesamiento. Pero sí se puede hacer lo siguiente. Imagine usted que se corroboran algunos dichos de esta persona y entonces el Congreso tiene indicios de que el presidente ha infringido alguna norma de la Constitución con esa conducta, sea o no delito. Eso se verá en el 2026. El Congreso puede iniciar un juicio político por infracción a la Constitución para destituir al presidente. Por ejemplo, el artículo 118 de la Constitución obliga al presidente a cumplir las leyes y demás disposiciones legales. Si, por ejemplo, algo de lo dicho por esta persona representa un incumplimiento de alguna ley o disposición legal, estaría infringiendo el artículo 118 y el artículo 118 y el artículo 111 del presidente, sea o no delito. Y entonces el Congreso puede iniciar un juicio político por infracción a la Constitución y la Comisión Permanente acusarlo ante el Pleno por infringir el artículo 118 inciso 1 que lo obliga a cumplir las leyes y sancionarlo con la destitución, suspensión o con la inhabilitación. Claro, pero ese es un camino que el Congreso no quiere seguir porque lo ve demasiado engorroso y demasiado tedioso para el camino y no es inmediato. Lo que quieren es la vacancia por incapacidad moral. Yo entiendo que también usted discrepa mucho con la figura o la interpretación que se le da a la incapacidad moral de causar la vacancia y para usted es incapacidad mental. Pero en la interpretación política, le quiero pedir que nos ayude con eso, en la interpretación política que le da este Congreso a la incapacidad moral podría tipificarse como tal el hecho de que los sobrinos del presidente Pedro Casillo hayan estado participando en reuniones, gestiones, protecciones legales, tema de licitación de obras, de corroborarse esta figura, la participación de tres sobrinos del presidente. ¿Podría el Congreso darle esa interpretación política de que aquí hay incapacidad moral porque la familia del presidente está intrometiéndose dentro de decisiones de licitaciones y de otra índole? Yo creo que no, en ese caso lo que habría sería una infracción a la Constitución, pero lo voy a decir por qué no es incapacidad moral. A ver. Hay dos posiciones, la que yo sostengo que es incapacidad mental y otra que es la que sostienen los académicos a los cuales se afilia la oposición en el Congreso. Uno de ellos, el ex congresista Natalia Amprimo. Natalia Amprimo dice que la incapacidad moral es un concepto indeterminado y que se determina a posteriori. Bueno, si eso es así, sancionar a un presidente, destituirlo por incapacidad moral, no solo sería inconstitucional sino incivilizado. ¿Cómo se puede sancionar a alguien por un concepto que no tiene contenido? Eso es Inglaterra del siglo X. Es decir, le van a decir a usted, Pedro, usted es un incapaz moral. ¿Y por qué? Espérese que lo sancionemos y ahí le decimos a posteriori porque no tiene determinación. Bueno, si como dice la oposición, es un concepto indeterminado, no se puede utilizar porque rompería los elementos básicos del derecho sancionatorio, que es que la causal tiene que estar claramente determinada. El acusado debe saber por qué lo están juzgando, por qué infracción. La infracción en la Constitución sí es clara. La norma constitucional está se infringiendo, pero la incapacidad moral, los propios defensores académicos del Congreso dicen que es indeterminada, es gaseosa. Y lo gaseoso, indeterminado, no puede servir para castigar porque sería claramente una arbitrariedad. Ahora, por favor, cierro con esta pregunta porque ya sabemos de que esta denuncia constitucional contra el presidente Pedro Casío no tiene ningún asidero legal. ¿Qué? De la otra parte, esa denuncia que hace Betsy Chávez contra la señora Chirinos y también la señora María Carmen Alba por sedición o también estar buscando la vacancia presidencial, según la carta magna. No, no, yo no, yo no, yo no le, no le, eso sería una una denuncia constitucional dirigida a un procesamiento penal y creo que así como se le exige a la oposición precisión, seriedad para la imputación, también eso debe exigirse al gobierno, es decir, la conspiración para coordinar para preparar una moción de vacancia, aun cuando sea equivocado, aun cuando no no sea no no se refleje desconocimiento de la constitución, no configura un acto sedicioso, yo tengo tengo esa opinión. Ya, doctor Cairo, una preguntita y respuesta chiquitita, por favor, yo sé que Catius que cerró la entrevista, usted acaba de mencionar a Fernán Altuve, perdón, no mencionó a Fernán Altuve, me corrijo, pero Fernán Altuve acaba de mencionar que un acto de lucidez el presidente Pedro Castillo tendría que renunciar, ¿usted comparte su opinión? Bueno, no lo sé, yo en realidad no sé, la renuncia es un acto voluntario, la lucidez es algo que la gente aprecia desde varias perspectivas y no lo sé, la persona que usted menciona considera, puede tener un concepto de lucidez distinto al que usted tiene, al que yo tengo, al que tiene Catiusca, el presidente otro y finalmente la renuncia es un acto voluntario. Bien. Muy bien, gracias, gracias Omar Cairo, abogado constitucionalista quien exitó a Perú la voz de los que no tienen voz.